Con lo justo, Max Verstappen logró lidiar con un fuerte desgaste y con la presión de Lando Norris para coronarse en el GP de Emilia Romagna. Y todo lo relevante sobre la victoria del tricampeón de Red Bull en el circuito de Imola es lo que vamos a analizar en este video para Grande Premio en Español. ¡Bienvenidos! Después de un contundente triunfo de Lando Norris en el GP de Miami, en el bautismo triunfal del británico de McLaren en la Fórmula 1, la expectativa para el GP de Emilia Romagna era cómo Red Bull podría asimilar el golpe después de la primera derrota mano a mano de Verstappen frente a otro piloto en mucho tiempo. Y más allá de que terminó por festejar la victoria, el neerlandés tuvo un comienzo olvidable en el fin de semana de Imola. Durante los entrenamientos, el protagonismo estuvo del lado de Ferrari, que presentó nuevas actualizaciones, y de McLaren, que se repartieron el liderazgo en los tres ensayos. Red Bull, por su parte, estaba muy comprometido con su puesta a punto, sufría una fuerte falta de adherencia en algunos sectores de la pista e incluso motivó varias quejas por radio por parte de Verstappen ante el evidente déficit del equilibrio del RB20. No obstante, el trabajo por parte de los mecánicos e ingenieros de Milton Keynes comenzó a rendir sus frutos en la clasificación, donde Verstappen pudo imponerse de manera consecutiva en la Q1, la Q2 y la Q3, y solo estuvo inquietado por McLaren en el giro final, con Piastri y Norris a menos de una décima, y ante una caída en el rendimiento por parte de Ferrari en el momento más clave de la sesión, al no poder sacar del mejor provecho a la goma blanda en la SF24. Ya para el domingo, una sanción a Piastri por obstaculizar al Haas de Kevin Magnussen derivó en que Verstappen y Norris ocupara la primera fila de largada en Imola, con la dupla de Ferrari alineada en la segunda. Y a pesar de que el trazado de la región de Milla-Romaña es muy angosto, los 20 autos pudieron sortear los metros iniciales con casi nulos cambios posicionales y sin ningún incidente. Las características del circuito, con una sola zona de DRS, muy pocos sectores de adelantamiento y con un desgaste que permitía completar los 63 giros con un solo cambio de neumáticos, convirtió a la carrera en una meseta constante ante la falta de neutralizaciones o de autos de seguridad. Así, con excepción del momento de la ventana de cambio de neumáticos, el top 3 de la carrera se mantuvo prácticamente inamovible hasta las vueltas finales con Verstappen, Norris y Leclerc en el top 3. Sin embargo, en el tramo final de la competencia llegaron las sorpresas en Imola. En principio, Leclerc comenzó a apretar a Norris, pero un despiste en la variante alta le dio aire al británico que quedó a resguardo de la presión de la Ferrari. Y a pesar de que la sensación que daba el McLaren es la que estaba en un ritmo algo inferior, la realidad era que estaba haciendo un mejor uso de la administración de sus neumáticos duros para ir por Verstappen en los giros finales. Paulatinamente, la diferencia entre Verstappen y Norris pasó de 6 segundos a 4, después a 2 y para la última vuelta el Red Bull pudo abrirla con un pequeño margen sobre el McLaren para que el británico no pudiera aprovechar el DRS. Esta pequeña brecha fue clave para el neerlandés, que pudo hacer los últimos metros sin tanta presión y sin exceder los límites de pista ante un fuerte riesgo de ser penalizado. Finalmente, fueron solo 7 décimas las que Verstappen le sacó a Norris para ganar el GP de Milla-Romania y con la clara sensación de que al británico le faltaron 1 o 2 giros para lograr su segunda victoria consecutiva. De acá en más, la impresión que deja la Fórmula 1 tras su paso por Imola es que el dominio arrasador de Red Bull es cosa del pasado y que tanto McLaren o Ferrari van a tener más oportunidades para festejar en lo que resta de la temporada 2024 de la Fórmula 1. ¿Podrán tener revancha la próxima semana en el GP de Mónaco? Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle click a la campanita para no perderte ningún video de Andepremio en Español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!